En vivo, DJ Yal Mezclando en vivo, DJ Miguel Santos En vivo, DJ Yal y y Mírame, mírame, ojo tujo, mándame Que quiero sentirte, ya llegó tu cáncer Me siento tan solo, quiero devorarte La noche te oscura, ojo tujo, y píjame Mira si quieres, si no nos mire, que te bendiga Que cuando es la que te pide, te sientes sola, me necesitas No caes de tripa, pa' mi tortita Mucho me reo, salduga con el riqueo, me lo paseo Porque tú me llaman feo, no te me lampas Esto es mi chamba, me hacen chance a los transgalancas Mírame, mírame, lo que quiero hacer sentir Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir Me siento tan sola, yo te necesito No me trompen por favor y dame otro poquito Mírame, mírame, ojo tujo, mándame Que quiero sentirte, ya llegó tu cáncer Me siento tan solo, quiero devorarte La noche te oscura, ojo tujo, y píjame No te pido caer, puede caer, he verdader ¡Suscríbete! 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 Si no estás peleando con ella, salte, medio millón de copias obligados, si no estás bailando con ella, salte, para hacerle, racada, racada, si se me juega voy a darle, racada, racada, esta noche quiero hacerle, racada, racada, si se me juega voy a darle, racada. Me toca a mí. En vivo, DJ Chal. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo. Por Dios que esta noche serás mía. Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela, enseguida vela, ella es la protagonista de mi novela, mi sin quererla, conmigo es que vuela, póngase romántica, please. Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo. Por Dios que esta noche serás mía. Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo. Y acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo A lo que veías me mía, que la noche lo pidió, el destino decidió Ya sé que sentías lo mismo que yo y todavía Nos queda un ratito para formar el escapador, al menos que no te desviga Y no, no sé si no, tú siempre salí igual que yo Mi vecino, mi vecino Y no, no sé si no, quisieras que te quede en mi cuerpo Mi vecino, mi vecino La bonita va por el claro, no soy culano Entiende y comprende que yo soy el sallo Que cuando te canto sigues bailando Que mientras te botas sigo gozando Que te pienso así como vamos, si seguimos nos matamos No te equivocas tú, ya sabes cómo es el sallo Sigue desenvolviendo, que esto está empezando A lo que veías me mía Que la noche lo pidió, el destino decidió Ya sé que sentías Desclando en vivo, DJ Miguel Santos Está calentándome, yo calentándome Tú dices que tú eres mi abe, eso lo quiero ver Sigue bailándome, sigue escuchándome Que te voy a pegarme en duro contra la pared Que te decía Mami por la olla que apita tu cabro Me vasos armando que en el carro, salvo Tú eres mi ganda, yo tú lo pablo Tira palante, no me acabo, hablo ¿Dónde está la gata soltera, dónde está la gata soltera? Están mis gatas y te hacen fieras Contigo hasta abajo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Mi gatita que son fieras, estoy contigo hasta abajo Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, no me te jura Sentirás tu amiga la locura, soy yo, pero la noche oscura Te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que hay aventura Vente, vámonos de aventura, conmigo baja la segura Mami, por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltarme a tu carrozalo Tú eres mi gata, yo tú lo palo Tira pa'lante, no me acobalo Mami, por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltarme a tu carrozalo Tú eres mi gata, yo tú lo palo Tira pa'lante, no me acobalo Estás calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres bajo, eso lo quiero Sigue bailándome, sigue escuchándome Que te voy a pegarme en duro contra la pared Eh, 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 eh Usted, da, vi, ya, eh